Orad por mí los que me amáis, la vida es dura para mí. Serán más suaves si me dais la vieja fe que yo perdí. Al cielo orad en mi favor que pueda yo vencer el mal. Y ser en Dios un triunfador y de su luz ser un fanal. Orad por mí los que me amáis, si sufro en medio del dolor. Orad por lo que más queráis, que Dios me dé su gran valor. Orad por mí los que me amáis, así mi fe no flaqueará. Orad por mí los que me amáis, seré más fuerte si es que oráis. Y al cielo mi alma llegará. Orad por mí los que me amáis, seré más fuerte si es que oráis. Orad por mí los que me amáis, seré más fuerte si es que oráis. Orad por mí los que me amáis, seré más fuerte si es que oráis.